La sorpresa más triste, murió un finalista de Masterchef El mundo de la televisión británica está de luto por la abrupta e inesperada muerte de Matt Campbell, uno de los finalistas del reality Masterchef de dicha región Falleció ayer en una maratón Matt Campbell había ganado el cariño de los británicos por su paso por el reality de cocina Masterchef, en la edición que se realizó en el país europeo Por eso, su fallecimiento sorprendió a todo el mundo y sus seguidores, que se suman de a miles, lamentan su prematura e inexplicable muerte, que tomó por sorpresa a todos Todo el mundo involucrado en la organización del Maratón de Londres quiere expresar sus más sinceras condolencias a la familia de Matt y a sus amigos, expresaron desde la organización del evento en un comunicado sobre el tema También trascendió que el cocinero, de 29 años, sufrió un colapso y fue atendido por paramédicos que lo llevaron al hospital Sin embargo, en el centro médico no pudieron hacer nada y falleció una hora más tarde La familia de Matt ha rendido tributo a su hijo y hermano, quien era una entusiasta del maratón y había completado la maratón de Manchester en menos de tres horas Agregaba del texto dado a conocer por los organizadores de la carrera Matt fue un conocido chef por su gastronomía nutricional y sus ideas con visión de futuro Él corría por la fundación caritativa para los jóvenes de Brata y Trasti en memoria de su padre, Martin, quien falleció en verano de 2016, concluía el texto ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!